Vamos directamente al living de la mañana de 20. Tenemos visitas, señoras y señores. Lucho, ¿quién nos acompaña? Así es, Leo. Muy buenos días. Acá nos acompaña Manuel Campodónico en representación de la Academia de Danza Vida. Quienes hacer una invitación muy especial, Manu. Así es. Bueno, quiero invitarlos, que en realidad vos también me podés ayudar. Estamos muy en full en la escuela con las muestras de fin de año. Este año vamos a hacer cuatro muestras y las vamos a nuclear en dos días. Van a ser el sábado 8 de diciembre y el sábado 9 de diciembre. Este año tenemos muestra de adultos, muestra de niñas, que la dividimos en dos porque son tantas que en una sola no entrarían los familiares. Y la novedad de este año es la muestra del grupo de comedia musical de niños, que han preparado una obra integral que van a ser Matilda. Genial. Vamos por partes. Vamos a ver qué podemos ver los sábados y qué puedo ver el domingo. Bueno, esperá que me organice. La muestra de adultos es el día domingo 9 de diciembre a las 21.30 horas. La muestra de niños es el sábado 8 a las 21.30 y el domingo 9 a las 18.30. Y la muestra de teatro musical es el sábado 8 a las 18.30. ¿Qué podemos ver en la muestra de adultos? Todas las disciplinas que durante este año se han trabajado en la escuela. A saber, a saber, ayúdame, jazz, jazz contemporáneo, tap, hip hop, zumba. Zumba. A ver, te voy a tomar a vos, a ver si te lo acuerdas. No, jazz, hip hop, zumba, ritmos con Migue. Y me parece que, bueno, ustedes. El grupo de tap, mundialmente premiado. Y tango. Ah, tango también está. Jazz contemporáneo, contemporáneo, técnica clásica, ritmos. Street jazz con tacos, sin tacos. Ahí estamos viendo en imágenes el fly de Sentires, que es la, bueno, es uno de los cuantas, porque contanos a la gente cuál es, digamos, el concepto general que abarca la muestra, hacia dónde está orientado, cómo artísticamente se plantea, y desde qué lugar la gente va a encontrar este show que Danza Vida se renueva año a año con cosas diferentes. Bien, la muestra es el broche de un año de trabajo. Es el cierre de un proyecto educativo, del plan que cada profe se haya puesto para su clase y los objetivos que se haya puesto para su clase, enmarcados en el objetivo que tiene la escuela, ¿no? En el caso de las niñas, se hace un abordaje integral. Las chicas trabajan, las más chiquititas, desde la iniciación a la danza. Luego van progresando, incorporando técnicas de la danza jazz y de la danza clásica. Y, bueno, los grupos de adultos, según la disciplina, que hayan elegido. Lo que caracteriza año a año las muestras de Danza Vida, que no son una mera sucesión de cuadros, separados por un telón o separados por un corte de música, sino que se busca alguna unión, alguna conexión. Este año estamos trabajando con las emociones. Así que ese va a ser el eje que va a atravesar ambas muestras. Digamos, la gente se va a encontrar con una muestra, no solamente de danza, sino que tienen pensado hacer algo también que tenga que ver con los sentidos, que apunta hacia otro, como que el espectador ya no esté solamente asentado, sino que sea parte de la muestra en su totalidad. Absolutamente. Wow, parece que trabajar ahí con los... Escúchame, Manu, cuéntame vos a la gente qué es lo que está dando en Danza Vida. Yo estoy a cargo del grupo de TAP de adultos y del grupo de TAP juvenil. También hay un grupo de TAP de niños, pero eso está a cargo del profe Julita Coni. El grupo de TAP de adultos que fue expremiado mundialmente. Contra a la gente porque está bueno que sepan que hay bailarines aquí en Villa María que no son 100% profesionales, pero que también accedieron a premios a nivel internacional. Bueno, el grupo de TAP arrancó en el año 2012, desde el primer momento que se instaló la escuela arriba del teatro, con muy poquitos alumnos, muy poquitos alumnos, eran 5 o 6. Empezó a crecer, 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 y hoy el TAP es un fenómeno en una ciudad del interior, del interior, que hasta en Buenos Aires hablan del grupo de TAP de Villa María. Nuestro profesor, Christian Raskolovsky, el año pasado se fue a vivir a México y quedé a cargo del grupo, desde mitad del año pasado. Un poco continuando lo que él venía haciendo y ya desde este año proponiendo una clase un poco diferente. Y bueno, ese es el desafío. Hemos hecho presentaciones en competencias en Carlos Paz y el año pasado tuvimos nuestro broche de oro en México. En noviembre, hace ya un poquito más de un año, fuimos a Cancún, a Playa del Carmen, y allá nos volvimos con la medalla de oro. Viajaron todos desde acá de Villa María, o sea, se organizaron ustedes el viaje y fueron a competir de manera directa, digamos. O sea, pasaron por el certamen acá de Córdoba y ahí fueron a México. No, en realidad uno se nota directamente allá. Y bueno, para serte sincero, fueron 10 días que estuvimos en México, la competencia fue uno, ¿no? No me diás para habituarse al lugar como para decir, bueno... Absolutamente, para aclimatarse. Y este año participamos de la Bojangles Tap Party, que es una fiesta que se hace en Buenos Aires por el Día del Tap. Tomamos clases durante tres días y después las chicas participaron de un show final. Yo no pude viajar porque justo estaba con tamita de salud de mi papá. Y en octubre el grupo de Villa María fue el único invitado en el Esto es Tap, que fue un festival que se hizo en Córdoba exclusivamente de tap, organizado por gente querida. Estuvieron zapateando hasta con el doctor Cormillot. Claro, Cormillot que es un gran referente del tap, digamos, que lo ha logrado popularizar también aquí en la Argentina. Sí, Cormillot es un referente de la nutrición. El tap está aprendiendo con Agustín Almirón, su profe, que también es amigo nuestro. Pero sí, coincido que ha logrado popularizarlo un poco más, porque es una danza que por ahí no es tan conocida acá. El día sábado se va a realizar también la primera parte de la muestra, que es la parte de los niños. Exactamente. El horario es a las 18.30. Así es. La gente que quiere adquirir su entrada para participar de este evento, ¿cómo puede hacerlo? Ya están en venta en la boletería del Teatro Verde. Abre la mañana, abre la tarde, se consiguen ahí mismo. Me acerco a la boletería del teatro y puedo comprar para cualquiera de los dos eventos. Efectivo, tarjeta, para cualquiera de los eventos. ¿Y cómo acepta a la gente o cómo toma a la gente adulta la participación en estas galas? Digamos, desde la emoción, porque hay gente que a lo mejor va a tomar una clase, que está en su casa, que se decide venir a tomar una clase y de pronto tiene la posibilidad de bailar en el Verde. Eso es algo impresionante. Mira, por lo menos en mi grupo tuvo muy buena recepción. Muy buena recepción. Ya son muchos años que vienen participando en las galas y como todo, uno a veces se va cansando, se va desgastando, pero siempre los profes le encontramos la vueltita para mantener viva la llama, digamos. ¿Qué es bailar para vos? Es una preguntota, Lucho. Para mí bailar es poder comunicar con el cuerpo cosas que a veces uno no encuentra las palabras para decir. En el caso de la danza en la que yo le dejé especializarme, que es el tap, también es música. Uno con los zapatos hace música. Y es diversión. Es diversión. Yo siempre la danza lo asocio a lo lúdico. A lo lúdico y a la expresión. Y en tu caso sos bailarín y además sos profesor de bailo. O sea, ¿qué es para vos enseñar lo que te apasiona? Bueno, enseñar es precioso. Yo me reconozco primero docente y después lo que sigue. Este anillo que tengo puesto me lo regalaron mis alumnas, las juveniles, en el primer año que di clases por un día del maestro. Y lo llevo puesto siempre porque me recuerda el amor por la docencia. Vos sabés que yo doy clase también en la facu, doy clase en otros espacios. Y es algo que me gratifica muchísimo. Más incluso que cuando estoy bailando yo en el escenario. ¿Qué puede encontrar la gente o qué se va a encontrar la gente en tus clases para invitarlos a que vengan a participar? Digamos, ¿cuál es lo más interesante? ¿Tu disciplina? Digamos, ¿qué nivel puedo tener? Si puedo no saber nada e ingresar igual. Bien. El tap es danza y el tap es música. Mirá, me vine a promocionar mi clase. Lo único que falta. Es danza y es música. En mis clases se van a encontrar con un entorno que es musical. Desde arrancar y mover los piecitos que no los movió nunca, hasta hacer sonidos con otras partes del cuerpo también. Requiere algo especial que son los zapatos. Mirá, ¿cómo consiguieron eso? Es que la producción acá consigue todo, Manuel. Qué buena producción. Bueno, ese flyer lo hizo Dani Tauler, que es la diseñadora que trabaja con la escuela. Y esa foto la sacamos, mejor dicho, me la sacaron para un especial que hicimos para un grupo, un colectivo audiovisual que preparó todo un programa que se llamó Artisteando con artistas de la ciudad. Y para eso, Lucho, cortaron el puente. El puente Perón, el azul, dos chatas cruzadas de cada lado, policías, 30 personas de producción. Un escándalo fue. Se reía acá la gente detrás de cámara. Todo para que yo me moviera un poquito. Pero estaba respondiendo que, ¿sabes qué es lo que encontramos sobre todo en el grupo? Diversión. Las alumnas adultas han instituido un ritual que inmediatamente después de la clase se cruzan una cafetería al frente a merendar. Organizan juntadas, organizan viajes, como te conté recién. Es un grupo donde nos contaremos mucho y se busca algo más que danza. Que no sea solamente ejecutar pasos, sino que nos interpele y nos atraviese por otro lado. Hay un mito que yo lo pude romper cuando ingresé a Danza Vida, pero que la gente por ahí lo tiene en Villa María, que es como que Danza Vida es inaccesible en todos los sentidos y como que apunta a una elite. Que por ahí eso también hace que lo popular se aleje. Creo que nos dé esa visión porque también está bueno saber que Danza Vida es humano, que es una academia muy humana y muy accesible para todo el mundo. Sí, yo no lo comparto. Puede que esté en el imaginario colectivo, pero yo no me creo parte de ninguna elite y estoy en Danza Vida desde el año 2012. Y nunca me sentí presionado de absolutamente nada. No, Lucho, absolutamente nada. No, absolutamente. Lo único, te voy a hacer un chiste, lo único inaccesible, mi mamá cuando me quiere ver bailar arriba, son subir la escalera al Teatro Verdi. Eso es lo único inaccesible. Pero ya apenas lo subís, es un espacio que es bellísimo. Bueno, has tenido la oportunidad de dar clases ahí. Un techo de doble altura con las arañas, que es precioso. Y no, cualquiera puede bailar, cualquier persona. Primero, que cualquier persona puede bailar, de cualquier tipo, color y forma, por lo menos en mis clases, con experiencia, sin experiencia. Y segundo, cualquier persona puede bailar en Danza Vida. Eso desmitificado, absolutamente. Retomando con lo que dijiste al principio, dijiste yo, a través de la música puedo a veces expresar cosas que no me salen con palabras. Hoy es como un día muy especial para vos, porque estamos en el segundo aniversario del fallecimiento de tu papá. Y si hoy tuvieses que bailar una canción, o tuvieses que bailar algo, ¿qué bailarías, Manu? Dos meses, dos meses. Probablemente un tango. Probablemente un tango. Mi vieja era muy tanguero. ¿Alguno en particular? Nuestro tango era como dos extraños. Se lo voy a contar hoy, la señora Silvia. Un día muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué querés que diga, Lucho, de esto? Quiero que hables nada más. Yo creo que la vida es muy especial y pone cada cosa en su lugar. Mi viejo iba a ver las muestras de Danza Vida. Me acuerdo, ahora hacemos muchas. De adultos se solían hacer dos muestras. Pero los años en que se hacía una sola muestra, mis papás están separados y desde chicos fue toda una historia. Entonces uno iba al piso de arriba, otro iba al piso de abajo, del Teatro Verdi. También se vivían con mucho estrés de este lado las muestras por lo que pudiera llegar a pasar. Y en julio organizamos como un especial de invierno con José. Mi papá ya estaba medio mal. Todavía no estaba en silla de ruedas y con la mochila de oxígeno, pero le costaba mucho salir. Sus salidas eran mínimas. Y con muchísimo esfuerzo se llevó hasta la escuela. Y yo sabía que iba a ser la última vez que me iba a ver bailar. Y él con mucho esfuerzo fue y me vio y me aplaudió. Y eso fue precioso. Y hasta el último aliento yo no me despedí de su lado. Bueno, lo cual hace que este sea un año súper especial y muy movilizador. El cuadro que solíamos... A ver, el cuadro este que fue premiado del grupo de TAP es el tema Stand By Me, Quédate a mi lado. La última vez que lo bailamos en corda, que yo también lo bailé, estuvo cargado de toda otra significatividad. Habla de las despedidas, de los que se van y de los que se quedan. No tengo nada más para decir de eso. Quiero agradecerte que hayas venido y que me hayas dado la posibilidad de entrar un poquito en vos para que la gente conozca y ve otro aspecto también. Dije que íbamos a entrar. El que a Isa no traiciona. Así que le recordemos a la gente entonces la muestra, los días y horarios. ¿Y qué se van a encontrar? Sí, sábado 8 de diciembre, 18.30 horas, Matilda. Muestra del grupo de comedia musical Niños. ¿Está basado en la película Matilda? Exactamente, y en el musical de Broadway Matilda. Pero es una readaptación que hicieron los profes de teatro musical, el profe Luciano Bévolo, el profe Marcos y la profe Ale. Ellos han trabajado todos los sábados de manera interdisciplinaria desde el principio de año y van a mostrar una cosa preciosa en la que también voy a participar. Voy a tener una pequeña actuación. La muestra de los dos grupos de niñas, mejor dicho, la muestra del grupo de niñas, pero que la dividimos en dos, es el mismo sábado 8, pero a las 21.30 y el domingo 9 a las 18.30. La muestra de adultos es el domingo 9 a las 21.30. Para todas las muestras ya están las entradas a la venta. ¿Y con qué se van a encontrar? Con mucha gente haciendo lo que ama, haciendo lo que apasiona, con mucha diversión, luces, música y mucha danza. Muchísimas gracias Manuel por haber venido a participar de este momento. Y le recordamos a la gente de la muestra. Y lo más importante es que Danza Vida va a tener entradas para sortear acá con nosotros en el programa. Así que la gente va a poder participar con nosotros. Que eso se superagradece que abran las puertas para todos los televidentes aquí de Mañana de 20. Muchas gracias por haber venido. Gracias Lucho, los esperamos.